Baño la pena todo hasta aquí, baño la pena todo hasta aquí, tú suenas en el chocón o sí. Baño la pena por el entente, de canes sonos un ladrón, para estar juntos para el pie, de canes sonos un ladrón, somos tantos, somos tantos, somos tantos, vamos a ser juntas, vuelvo a borrar. Todo puede comenzar, juntos sin idea atrás, sientes prima como yo, vive tu destino, eso, ya ves, cuando es la verdad, es el latido de tu corazón, ya ves, o en un cuero se escucha, junto en mí, junto en mí, junto en mí, junto en mí, junto en mí.